Bueno, la noticia me llena de mucha alegría porque hoy le podemos comentar al municipio de Puerto Berrío y exactamente a la OPB Torres de Bicentenario que hemos logrado la preaprobación de la resolución de condonación de intereses exactamente una condonación de 1.600 millones de pesos también hay que aclarar que esto no solo lo hago yo para mí es muy importante dar los agradecimientos del trabajo mancomunado que hemos estado haciendo entre la alcaldía, los concejales, los miembros de Torres de Bicentenario los líderes de Torres de Bicentenario y el IDEA y otros dos diputados, exactamente el diputado Álex Osorio no me acuerdo el nombre del otro pero hemos hecho un acercamiento con otros diputados para que sea la prioridad Puerto Berrío entonces hemos logrado esa preaprobación exactamente el martes 21 de noviembre a las 3 de la tarde estaremos observando esta resolución ya digamos preaprobada, lista para que los concejales tengan datos el alcalde tengan datos y sigamos con el plan de trabajo de aprobar antes de que se terminen las sesiones ordinarias del consejo que es el 30 de noviembre aprobar básicamente la participación del municipio de Puerto Berrío como codeudor en este crédito con el IDEA ¡Gracias!